Todo el mundo vive escondido. Yo no entiendo. ¡Salga! 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 Yo pensaba, yo pensaba que yo vivía con gente al lado. Pero lo que usted me ha hecho, a mí no tiene madre. ¡Máteme! 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 Porque está acabado con mi vida. Acuérdese que usted dijo, que usted dijo, que el vecino es el hermano más cercano que uno tiene. Porque yo estoy demasiado lejos de usted. Porque lo que usted me ha hecho a mí. Ah, porque soy chiquito. Porque soy chiquito, por eso me lo he hecho. Pero no se apuren, que yo algún día crezco. No se apuren, que yo algún día crezco. Y le voy a decir algo, le voy a decir algo. Acuérdese también que usted me dijo, que los vecinos tienen que estar en comunicación. ¡Claro que sí vecino! Entonces yo le voy a hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que yo le hice? Que le cambió la clave el wifi y estoy sin comunicación. ¡Máteme! ¡Máteme!